largaron el clásico Antártida, Argentina trata de hacer la delantera los tragos iniciales por el lado de la pista número uno, Sembra Roma ganando terreno lo viene haciendo el dos Río Gurupica y viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista en busca de la vanguardia el nueve, Xangle las competidoras han descontado ya los primeros metros de la prueba y con lucha la delantera echando hacia adentro lo hace el número nueve Xangle que enseña el camino en su busca viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista en ocho, Benny Jane más atrás viene corriendo el número cuatro Fotochar que viene ganando terreno en busca de los puertos de vanguardia abierta el siete, Doña Lajita los competidores ingresaron ya al tiro derecho final lo viene haciendo como puntero el número nueve Xangle que enseña el camino en su busca viene ganando terreno rápidamente en busca de la vanguardia por el ocho de la pista en ocho, Benny Jane y por el ocho de la pista en ocho, el dos Río Gurupica que va resueltamente en busca de los puertos de vanguardia abierta, atropellando, lo viene haciendo el número siete Doña Lajita de cuenta ya los últimos cien metros de carrera va a haber lucha en los tramos finales por el lado y tiene una pista lo viene haciendo el número dos Río Gurupica y enseña el camino en su busca el siete Doña Lajita poco metro para el disco con lucha en los tramos finales cabeza a cabeza el número dos Río Gurupica con el siete Doña Lajita y cruzaron el disco la victoria fue para Río Gurupica y bueno, felicitaciones una gran producción bueno, muchas gracias Paco, hablábamos recién de que es muy rendidor ahora bueno, segundo segunda victoria consecutiva si, mirá, es un caballo que verdaderamente muy noble ha repetido desde el día que debutó hasta ahora y sigue repitiendo siempre, siempre está en el mismo nivel y es un caballo que le costó salir de perdedor pero corriendo clásicos grupo uno y todo pero es un caballo muy noble aguantó bien arriba se venía la del San Benito si, si resistió hizo un golpecito una atropellada cortita y después resistió la atropellada la del San Benito en su campaña bueno, con estos logros se invita a soñar si, verdaderamente que si Paco, gracias felicitaciones muchas gracias a ustedes pudimos escuchar las palabras de Facundo Coria Ginete de Río Gurupica que se quedó con el clásico Antártida Argentina listado disputado hace instantes en San Isidro